Para que puedan dialogar con nosotros, primero la definición del partido, cuál es la lectura que le dan, y después cómo se pueden acomodar en la recta final del campeonato. Vamos a comenzar, estamos listos. Profesor Lavallén, buenas tardes. Luis, buenas tardes. Vuelven a la senda del triunfo, primero para usted, profesor. Esto lo deja tranquilo, lo hace respirar un poco con el grupo más tranquilo, porque hoy la celebración de uno de los goles se vio eso, ¿no? Y para Luis, ¿cuánta presión han tenido estos últimos días, Luis, de estos resultados que no fueron positivos para ustedes, pero que hoy finalmente quiebran la historia? Bueno, buenas tardes. Sí, lógicamente hoy lo importante era salir de esta mala semana que nos tocó la semana pasada, donde no solamente pudimos cosechar un punto de nueve. Y bueno, eso genera muchas veces inseguridades, dudas, y lamentablemente a veces los entrenadores podemos trabajar en la parte táctica, estratégica, pero a veces en la cabeza del futbolista es muy difícil poder entrarle. Así que yo personalmente le agradezco a los muchachos del esfuerzo que han hecho hoy. Este tipo de situaciones a veces son difíciles de levantar y hoy lo importante era quedarnos con los tres puntos para seguir paso a paso. Hoy lo hablamos, lo más importante de todo era este partido, no había otro, ni el que viene, ni el último, no, era este, este lo teníamos que sacar adelante. Y bueno, hicieron un gran esfuerzo, lamentablemente en el último minuto después con el penal por ahí se empañó un poquito, pero bueno, me quedo con el esfuerzo de los muchachos y sabiendo de que ellos pueden dar muchísimo más de lo que hemos visto hoy, porque ya lo han demostrado, pero hay que salir de estos momentos incómodos como el que nos tocó la semana pasada. Luis. Buenas tardes, bueno yo sentí que sí, sentíamos presión de hecho del grupo, no fue una buena semana, como decía Pueblo logramos solo un punto y al último que parecía una derrota sobre todo, pero de ahí hoy día sabíamos que lo teníamos que ganar, era importante conseguir los tres puntos en casa con nuestra gente, volver a obtener esa confianza en nosotros mismos. Se dio y ahora mirar para adelante, tenemos partidos de visita, otros de local y iremos paso a paso. Pero profesor, por lo que puedo escuchar y la definición que también da Luis, hoy solo priorizaban el resultado, como sea, al margen digamos de jugar, de exhibir buen fútbol, hoy era la prioridad del resultado para salir de esta situación incómoda que finalmente la terminan haciendo. Sí, en realidad es una situación incómoda, por lo menos personalmente para los que defendemos el contexto o el cómo del resultado. Si bien lo que todo el mundo ve es el resultado final y muchas veces se habla de ganar como sea y yo soy de las personas que me opongo a eso porque no existe un como sea, uno no puede entrenar como sea para ganar como sea, uno tiene que tratar de entrenar con un argumento, con una forma, con un estilo, después tratar de llevarlo a cabo, a veces lo puede lograr, a veces no lo puede lograr. Bueno, hoy remarcamos mucho durante estos últimos dos días el tratar de hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer, pero como te digo, el hecho de las inseguridades, de un montón de cuestiones que no nos venían saliendo, hace que por ahí el equipo no esté del todo confiado y por ahí se arriesga un poco menos. Terminamos, terminamos, lógicamente, sacando adelante un resultado, sí que es importante, pero lógicamente tenemos muchas cositas para mejorar, para volver al nivel que supimos tener a lo largo de este año. De hecho, hace un mes, a fines de agosto, se hablaba del mejor equipo del Perú y bueno, hoy pareciera que somos un equipo débil, pero los jugadores son los mismos, así que si lo pudieron hacer hace un mes seguramente lo podrán hacer más adelante, pero es una cuestión de ganar confianza y de seguir nosotros apoyándolos a ellos, que son los que los llevan adelante en cada partido. Así que bueno, ahora pensaremos seguramente en ADT el miércoles próximos y seguiremos por esta senda, yendo partido tras partido, tratando de mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar, y tratando de que el grupo vuelva a ser el que es, porque en realidad por ahí estamos un poquito, no somos todavía el que supimos ser y vamos a luchar para terminar esta recta final como el equipo que fue durante gran parte del año. Y sobre eso, una reflexión que le he prestado mucha atención a su declaración, ¿Melgar está bien? ¿Estuvo en algún momento mal por esta seguidilla de partidos que no se conseguían el triunfo? Porque es cierto, cuando se pierde, la crítica es más dura, ¿no? Y la crítica viene desde adentro inclusive. ¿Está bien para, de cara a lo que le queda al resto del campeonato universitario, viaje contra Grau y algunos partidos más? ¿Está bien, Melgar? Sí, nosotros ahora no miramos más allá de lo que es el miércoles, por eso te dije, en su momento, cuando vayan apareciendo los partidos en el calendario, los enfrentaremos y trabajaremos para sacarlos adelante. Ahora el objetivo nuestro es ADT, después de ADT no hay nada, y antes tampoco, así que trataremos de mejorar nuestra producción en el partido de hoy para hacer un equipo más contundente frente a ADT. Pero bueno, hay que trabajar, que es la única manera en la cual uno puede corregir y seguir y salir adelante de estos momentos que nos tocaron pasar, que gracias a Dios hoy se cortaron. Bien, compañeros, la declaración del técnico. Van algunos colegios también a preguntar. Buenas tardes. ¿Cuál es la lectura de la recta final que se viene del campeonato antes de la fecha que no se le dieron los resultados, las derrotas? Se hablaba por parte, y mucho entusiasmo también de la hinchada, de pelear el campeonato. ¿Cuál es la lectura de lo que se le viene en estas últimas fechas? No, la lectura es la misma que te digo. Ahora lo que aparece en el horizonte es ADT, y iremos a Tarma a tratar de conseguir los tres puntos. No existe más nada después de Tarma. Después, cuando pase ese partido, ya pensaremos en el próximo. Pero tenemos que mirar en cortito, trabajar sobre lo que viene, lo más importante. Hoy habíamos dicho que este era el partido más importante del año porque era el que nos podía seguir manteniendo prendidos ahí de los primeros lugares. Así que no hago evaluación de acá a lo que vaya a pasar dentro de seis, siete fechas. Si no, el próximo partido para nosotros es como si fuera la final del mundo.